Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos aquí pinturas de colores para ustedes. Tenemos aquí el rojo. Este es el rojo. Podemos ver aquí el rojo que lo tengo en la mano. Este es el rojo. Y después tenemos verde. El color verde es muy similar. De colores divertidos verdes. Bueno. Si tenemos rojo y verde forma café. Es el problema de rojo y verde. Y aquí tenemos al azul. Al azul. Este azul es muy bonito. Puede retener colores. Y aquí tenemos el negro. Es muy similar, parecía un color tan feo. Pero me parece muy bonito para mí. El oro. El oro es muy genial para pintar todo lo que tú quieras con el oro. Y después tenemos al blanco. Muy claro como una nube. Después las nubes tenemos aquí. Y después tenemos lanas. Una lana azul claro. Después tenemos una lana blanca. Y una lana negra. Y una lana naranja. Lana morada. Lana roja. Lana azul. Aquí tenemos a un peluchito. Que es de un hermanito. Después aquí tenemos muchos colores. Una lana blanquita como esta. Gracias. Este es el fin de nuestros videos. Suscríbanse al canal de los Tejosueva. Adiós. A la próxima.